Este año yo creo que estamos pidiendo todo, en todo estamos pidiendo lo mismo, ¿no? Por los argentinos. Sabemos que estamos en un momento difícil desde muchos puntos de vista, económico, social, también no terminamos de lograr la paz en el tema de la inseguridad y tantísimos otros temas que preocupan a nuestro pueblo y que lo hacen sufrir. Y también este año estamos pidiendo especialmente para que el Señor, por medio de la Virgen, ilumine a todos los diputados y senadores que tengan que votar la ley del aborto, ¿no? Para que defiendan toda vida. Bueno, y no puedo dejar de preguntarle, ¿qué pide usted como cabeza de iglesia del arquidiócesis de aquí de Paraná, en medio de un juicio histórico contra el sacerdote y la raza? Bueno, yo me alegro mucho que haya terminado. Me parece que era algo que nos hacía a todos daños, tantos tiempos de demora, hace como seis años que está, no me acuerdo cuánto tiempo, pero una cosa así. Así que yo me alegro que haya concluido y bueno, y ahora habrá que esperar el fallo, ¿no? Pero creo que fundamentalmente es tan causado como corresponde y la justicia tendrá que dar sus benedictos. Y hoy ya analizando esto, y bueno, como usted justamente lo dice, estando en la justicia, ¿se hace o se reconoce una cierta culpa por parte de la iglesia por el actuar en su momento? Hemos hecho un comunicado. Hace cuando empezó el texto hemos hecho un comunicado, ¿no? Y hemos dicho claramente que yo no acepto de una manera de eso que hubo responsabilidad de ocultamiento. Se obró como se obraba hace 30 años, que era muy distinto, que ciertamente hoy no se obraría así. Pero hace 30 años, frente a muchos temas, por ejemplo, un tema también tan doloroso como el femicidio, también se obraba de otra manera, ¿no? Es decir, no había una clara conciencia de la gravedad de todo esto. Y por otro lado también, no quiero entrar en tecnicismos, pero bueno, había mayoría de edad, en fin, no quiero entrar en esos tecnicismos porque me parece que es importante que haya el fallo, ¿no? ¿Y una reflexión y por último un mensaje para las víctimas en esta causa? No, nosotros lo hemos dicho en ese documento que nos duele profundamente todo lo que pasó, nos duele todo lo que afecta en su vida terriblemente. Sabemos que son de los, por decir así, de los dramas más graves que puede sufrir cualquier niño, ¿no? La Iglesia siempre se ha manifestado, está dispuesto en la cercanía a lo que pueda colaborar. Y por eso mismo, no desde ahora, desde casi los años 12, cuando empezó a aparecer todo esto, hemos empezado a implementar muchas medidas para que no se repita. Ves que este tema, lamentablemente, es de todos los días, ¿no? Aparece en todos lados, en familia, en club, etc. Creo que es un tema donde toda la sociedad tiene que reflexionar qué nos pasa que aparecen estos hechos tan graves, tan graves. Y por eso desde hace muchos años que vivimos trabajando, ya lo hemos plasmado en esa comisión de prevención de abusos, en el trabajo de los ambientes sanos, que están trabajando mucho en todos los colegios, en todas las parroquias, porque hace 30 años el perfil de un pedófilo, no lo conocíamos. No lo conocíamos. Uno lo asociaba a otro tipo de cosas. Y ahora nos damos cuenta que es una personalidad de poder, es decir, creo que hemos aprendido mucho, ¿no? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.